Buenos días tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión 7 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo hoy martes 15 de enero, 15 de febrero del 2022. Para dar inicio a esta sesión le vamos a pedir a nuestro secretario relator tome lista de asistencia de los integrantes de la comisión. Con gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Su servidor Gerardo Pérez Martínez. Mireia Franco Barba. Presente. Óscar Ronelas Martín. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Susana Jaime Mercado. Justifica, ¿verdad? Ajá. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Señor presidente, comentarle que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis asistentes a esta comisión, por lo tanto hay quórum. Sí, muchas gracias, secretario. Entonces, tenemos quórum y son válidos los acuerdos que aquí tomemos en la comisión. Le pido, secretario, si le puede dar lectura al orden del día y en su caso, pues aprobarla. Con gusto, presidente. Sí, es el, nos rige el siguiente orden del día. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Como tercer punto, oficio suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales la petición realizada por la familia Dávalos a Mézquita, quienes solicitan autorización para instalar un busto del ciudadano Jaime Dávalos a Mézquita en la jardinera que se encuentra en la parte norte de la plaza principal de Capilla de Milpillas, espacio que están interesados en adoptar dentro del programa Adopta un Espacio Público. Como punto número cuatro, tenemos puntos varios y como punto número cinco, clausura. Gracias, secretario. Entonces, pongo a consideración el orden del día. Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Secretario, entonces, le damos paso al siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente, y es el punto número tres. Y es el oficio suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales la autorización realizada por la familia Dávalos a Mézquita, quienes solicitan autorización para instalar un busto del ciudadano Jaime Dávalos a Mézquita en la jardinera que se encuentra en la parte norte de la plaza principal de Capilla de Milpillas. Espacio que están interesados en adoptar dentro del programa Adopta un Espacio Público. Gracias, secretario. Entonces, pongo a su consideración, aparte de primero darle la bienvenida a nuestros invitados a esta sesión de la comisión, y pongo a consideración de todos ustedes el darle el uso de la voz al licenciado Carlos Gutiérrez, director de Servicios Públicos Municipales de Tepatitlán, y ya en su caso, de los demás presentes que deseen participar, ya lo haremos posteriormente. Entonces, si están de acuerdo, favor de manifestarlo. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, adelante, licenciado Carlos. Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. y con parte del comité que impulsa precisamente la instalación del busto del personaje en mención, es el señor Pedro Alberto Íñigue Serrano, Héctor Velázquez Hernández, Silviano Íñigue y Fernando Hernández Velázquez. Ellos son los que impulsan la colocación, entonces aquí la colocación del busto. Entonces, sería en dos partes. Primero, la familia pide y solicita, se les autorice la intervención del espacio público que es la jardinera, de 96 metros, para cuidarla, adornarla y darle embellecimiento, mantenimiento. Y la otra parte es que el comité de Capilla y Milpillas solicita la instalación del busto del ciudadano Jaime Dávalos por su labor altruista, su gran amor a la población, que siempre ha estado atento a apoyar al que más necesita, al que menos tiene. Traigo una pequeña biografía, si me permiten leerla, para mayor información de ustedes. Adelante. Voy a permitirme leer los datos para que tengan un poquito más de información y de qué personaje nos estamos el día de hoy ocupando. El señor Jaime Dávalos, a Mézquita, nació el 25 de febrero de 1938 en la delegación tepatitlense de Capilla de Milpillas, originario del rancho de La Mota, municipio de Tepatitlán, hijo de Ramón Dávalos y Erlinda Amézquita. Tiene nueve hermanos, Joel, Efraín, Arnoldo, Evelia, Odila, Livier, Marisela, Ercilia y Beatriz. Jaime Dávalos a Mézquita contrajo matrimonio con la señora Graciela Ramírez Vallejo, con quien procreó seis hijos, Francisco Javier, Leticia, Sandra, Jaime, Blanca, Margarita y Roberto, todos de apellidos Dávalos Ramírez. Cabe mencionar que a la fecha tiene 16 nietos y 8 bisnietos. Jaime Dávalos a Mézquita trabajó como panadero a muy corta edad. Además, compraba pollos y gallinas en los ranchos de la zona como negocio. En su juventud vivió un tiempo en Tijuana, en el estado de Baja California Norte, y tuvo una tienda de joyería. Al pasar del tiempo regresó a Guadalajara, ya con su familia, y comenzó en el ámbito restaurantero, con el que instaló el famoso restaurante El Canelo, siendo hoy, por hoy, uno de los mejores restaurantes a nivel nacional. Jaime Dávalos a Mézquita, oriundo de esta Delegación Tepatitlense de Capilla y Milpillas, es una persona que, al paso del tiempo, ha demostrado su principal prioridad como ser humano en ayudar y apoyar en lo que estén sus posibilidades a la población y sus alrededores. Pionero en el progreso de Capilla y Milpillas por sus aportaciones en especie y económicos. Ha permitido que la población y ha apoyado a la juventud para que cuenten con una secundaria, ya que en su haber él ha donado distintos terrenos, entre ellos para la secundaria. Y ha apoyado para que un gran número de jóvenes continúe con sus estudios, tanto de secundaria, de nivel medio superior y universitarios. Hoy en día se cuenta con terrenos donados por este personaje que serán de uso para el bienestar de la Delegación de Capilla y Milpillas, como lo serán un salón de usos múltiples y la Casa de la Cultura. Por lo tanto, el ciudadano Jaime Dávalos a Mezquita siempre se ha caracterizado por su labor altruista en beneficio del pueblo de Capilla y Milpillas, ayudando a personas de bajos ingresos, pagando sepelios, pagando manutención a personas de la tercera edad, personas enfermas, logrando a esto ser un gran benefactor de Capilla y Milpillas. Es cuanto en ese sentido. Sí, gracias, licenciado. Quiero comentarles también que el oficio que nos envió el director de servicios públicos municipales viene acompañado con alguna información, viene con el busto que se pretende colocar del señor Jaime Dávalos. También viene acompañado con los integrantes del comité de Capilla y Milpillas, con sus nombres y sus firmas. Y también viene acompañado con la petición de apertura de la calle Independencia, Capilla y Milpillas, y colocación de un busto en honor a Jaime Dávalos a Mezquita en la plaza de Capilla y Milpillas. Son, no sé, son bastantes firmas que lo acompañan. No sé si algún compañero guste revisarlas, observarlas, no sé, Francisco. Sí, adelante, Rígido. Buenos días. Preguntar, como ya hubo un caso similar aquí en la Calicidad Municipal, recuerdo que me tocó en la Comisión de Obra Pública exponerlo, y me hacían una pregunta específica sobre los costos de la instalación, no solamente del busto, lo que es la estructura y a cargo de quién iba a ser esa parte. Todos los gastos generados van a ser instalados, van a ser absorbidos por el comité de Capilla y Milpillas. El ayuntamiento únicamente va a acompañar en la colocación que ordinariamente se hace, que es la colocación del pedestal, y ya la fabricación del bus y todo lo que lleva, eso lo corresponde al comité de Capilla y Milpillas. ¿Incluyendo la instalación? La instalación, incluyendo la instalación. Nosotros vamos a asesorar en la instalación, para que quede de acuerdo al programa y que quede decoroso. Sí, adelante, regidor Gerardo. Gracias. De hecho, me gustaría, licenciado Carlos, que nos presentaras a las personas que vienen de Capilla y Milpillas, para anotarlos como invitados y aparte saber quiénes son, para si tenemos algunas preguntas que realizar, pues que nos contesten, ya que se va a ocupar un representante, ya sea del comité o de la familia Mésquita, para poder hacer esta situación mucho más ágil. Como lo comentaba ahorita el regidor Oscar, quién se va a encargar del pago de esto, de la instalación, del busto, quién es el artista que lo va a hacer, entonces, si ellos ya lo tienen, entonces, nada más para irlos conociendo. Adelante, con todo gusto. Gracias. Nos acompaña el delegado municipal, José Antonio Íñigue Serrano, ya conocido por ustedes, aquí, José Antonio. Nos acompaña Pedro Alberto Íñigue Serrano, si levanta su mano, por favor. Nos acompaña Héctor Velázquez Hernández, nos acompaña Silviano Íñigue y Fernando Hernández Velázquez. Ellos son parte del comité de Capilla de Milpillas. ¿Quién es el que va a presidir el comité o quién es el que va a hacerse responsable de lo que acordemos? Sí, porque se le tiene que dar un cauce legal también en caso de ser autorizado por el ayuntamiento, tiene que regresarse. Entonces, quedaría Héctor Velázquez Gutiérrez, ¿verdad? Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Entonces, es el que quedaría en la representación. Sí, adelante, regidor Francisco. Yo quiero… bueno, bienvenidos, ¿no? Están todos aquí al recinto, qué bueno verlos. Yo quisiera… yo creo que es más sencillo este asunto, en el sentido de que ya existe el programa Adopta un Espacio Público, ¿no? O sea, lo que tendríamos que ver es… nos estamos desviando. Es que son dos puntos. Ajá, pero dentro del Adopta un Espacio Público es el que se van a hacer las adecuaciones del jardín y el mantenimiento. ¿Cómo viene aquí? Mantenimiento, decoración y todo eso. Así es. Entonces, eso es lo que nos compete, pues, ¿no? El Adopta un Espacio y a esas modificaciones… No recuerdo cómo están las reglas de operación, pero las ven directamente con… No, yo te la puedo leer. Las ven directamente con el director de servicios públicos, ¿no? Digo, podemos sintetizar en… La cuestión es que… La relación de un espacio y ya las modificaciones y todo eso… Sí, regidor. Lo que pasa es que son dos… realmente son dos temas. Uno es el que se adopte el espacio… Y la otra… De acuerdo con las reglas de operación, en ese no hay ningún detalle, ningún problema. Lo que sí sería necesario que pasara al pleno del ayuntamiento es lo siguiente, es lo de la instalación del busto. Y no lo consideraríamos como parte de la adopción. Entonces, ahí yo creo que para que quede más reforzado, o sea, que quede más afianzado y más apegado a la legalidad, yo creo que, o sea, ese sí lo tendríamos que pasar como un dictamen con el consentimiento de esta comisión, que tiene que ver con los servicios públicos, con los parques, y este es un espacio público y es un parque, y ya que el pleno lo determine, ¿verdad? Entonces, sí serían esos dos puntos, regidor. Entonces… Yo lo había visto como… perdón, lo había visto como uno solo, ¿no? Adoptar el espacio ya… Por la… Pero bueno… Sí, por lo relevante, el colocar un busto a una persona y más que esa petición de la comunidad de Capilla Milvías, si es necesario, yo lo considero necesario para que quede mejor sustentado. Entonces, adelante… Yo nomás quería recordar que mencionaba las reglas de operación, Ese es un punto que le compete a la comisión de las autoridades, concretamente en el punto 11.3, dice, de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales será la responsable y encargada de analizar, dictaminar y presentar ante el pleno, es lo que está diciendo el presidente de la comisión, del ayuntamiento, en caso de ser necesario, sobre las solicitudes presentadas por los adoptantes cuando contemplen modificaciones sustanciales y o colocación de monumentos o similares en los espacios públicos, esto de conformidad a las reglas de operación y la legislación aplicable, cuidando siempre lo correspondiente de las mismas con las tradiciones, cultura e identidad del municipio de Tepatlán, así como la arquitectura e imagen urbana a afectar. Por eso, pues, son dos cosas… Digo, para tener claridad… Para diferenciar. Es correcto, para que… Y lo que menciona el regidor es precisamente pasarlo al pleno para que tenga mayor… esté más robusta la propuesta. Así es. Entonces, sería de alguna manera el acuerdo de adoptar el espacio público, eso sí tenemos totalmente facultad y no tendría que pasar al pleno. Entonces, ahí sí me gustaría que se quedara bien acotado, no sé si ya lo tienen, o sea, bien definido en qué consistiría la adopción del espacio público, porque ya ve que es muy abierto. Ya se definió que el representante… Ah, sería la familia. Sí. De hecho, sería la familia. Entonces, ¿quién sería la persona… De la familia. …que sería el responsable de firmar el convenio? La solicitud y ya en base a la solicitud haríamos el convenio ya con la persona. ¿No tienen definido la persona que sería responsable, Carlos? Para el espacio público… Porque al final de cuentas tendría que ser una persona. Sí. Si no tengo yo la persona. Entonces, quedaría pendiente y en el pleno ya lo… Seguramente será algún hijo de… Que lo definan ellos, correcto. Bien. Entonces… ¿Podemos hablar del nombre del hijo ya de una vez? A ver. Roberto, ¿quién sería el nombre? Roberto Amesquita Dabalos. Entonces, sería él, Roberto Dabalos Ramírez. Ramírez. Correcto. Entonces, ya quedaría definido. Muy bien. Sí, ya eso a la hora del convenio. Sí, ya se va a albergar de él. Correcto. ¿Y en qué consistiría el adoptar el espacio público? Si nos gustaría que sí quisiera… Sí. Si ya lo tienen definido ustedes, ¿verdad? Pues es la jardinera que ya mencioné, que está al lado… se encuentra en la parte norte de la plaza principal y son aproximadamente 96 metros cuadrados. Se pretende pues embellecerla, reemplazar todo lo que es el pasto, colocar flores y plantas de ornato, que dignifiquen el lugar y justamente ahí sería la colocación del busto. Del busto. Correcto. Entonces, para que quede… Tomando en cuenta pues que es un personaje emblemático, un personaje muy querido de la población y sobre todo un personaje pues que siempre ha estado muy atento en lo posible, apoyar en las necesidades de los allí habitantes. Muy bien. Entonces, referente a este punto de la adopción del espacio, no sé si tengan alguna duda, comentario los regidores. Entonces, nada más que se nos fue ahorita el regidor Mario, nos esperamos un poquito y ahorita lo votamos. Podemos, con su permiso, pasar al siguiente tema que sería ya lo del monumento. El monumento, no sé si gusten comentarnos las características o alguna situación o cuál es el acuerdo, cómo sería colocado. ¿Quieres comentar, Toño, de qué está hecho, cuánto mide? O sobre todo que nos digan el de por qué nace el darle, ya escuchamos pues la biografía del señor Jaime, pero en cómo nace pues darle este reconocimiento en vida, que es justo la verdad, darle a un personaje como el señor Jaime. Y decía mi mamá, dame flores en vida, no cuando esté muerta, entonces ahorita es el momento en el que se le tiene que retribuir a la gente para que se sienta satisfecho pues a lo largo de su vida lo que ha hecho por la gente de Capilla y Milpillas. Platíquenos de quién nació, si fue por parte de la familia, si salió de ustedes. Sé que hay dos grupos en Capilla de Milpillas, de personas que hacen labores altruistas. Entonces, queremos saber un poquito sobre esta situación. Con mucho gusto, yo voy a decir unas palabras. La inquietud nace del comité de Capilla de Milpillas, yo como delegado también soy participante de ese comité. En principio de cuentas es para una forma de gratitud hacia esa persona, un reconocimiento en vida, que de repente por ahí a veces hacen reconocimientos ya fallecidos y pues no van al caso. Esta persona aquí en esta biografía es una muy pequeña parte de lo que esa persona ha sido para nosotros como unidad. Capilla de Milpillas y sus rancherías que tenemos bastantes y ha sido una persona muy dedicada en el aspecto de cuidar mucho a las personas que más necesitan, una persona que convive con todo el mundo, muy buena persona y nace del comité que representa al pueblo de Capilla de Milpillas. A su vez, dieron el paquete de firmas. En un rato se recolectaron con mucho gusto de la población. Eso es una mínima parte. Si nos ponemos a juntar más firmas, juntamos el doble o el triple de las que les presentamos. Y es el pueblo en general. Representamos ahorita al pueblo y es el pueblo en general el que solicita esto, repito, como una respuesta de agradecimiento. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Primero les solicito a los compañeros regidores, si están de acuerdo, está aquí presente también nuestro jefe de ecología, están de acuerdo en ceder el uso de la voz, por favor de manifestarlo, levantando su mano. Adelante, Jaime. Una disculpa, presidente. Yo nada más quería hablar, lo del delegado es un líder nato, todos lo miramos, no nada más se involucra en temas altruistas, sino también en temas políticos, religiosos, sobre todo apoyado y siempre echado para adelante al bienestar de la comunidad en cualquiera de los temas. ¿Prende? ¿Se está prendido? No, 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 no. Ah, ok. Solamente aunar y replicar lo que el delegado estaba comentando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Entonces, ¿alguna otra intervención, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Muy bien. Entonces, si les parece, procedemos a votar. Primero el punto, no esperamos porque salió un poquito el regidor Mario Íñiguez. Entonces, primero los que estén de acuerdo en que se autorice el adoptar el espacio público de acuerdo a la solicitud entregada por el licenciado Carlos Gutiérrez en la delegación de Capilla de Milpilla. Presidente, antes de votarlo, me gustaría saber si se va a poner al ciudadano Roberto Dávalos Ramírez como encargado de esta adopción. Sí, es correcto. Correcto. Entonces, que quede asentado, que va a quedar… Que se queda como encargado porque tenemos que dirigirnos con alguien, en este caso el director de servicios municipales, para saber con quién tiene que ver si está siendo atendido o no está siendo atendido este espacio. Entonces, nada más para ver lo del nombre. Como representante, así es, como representante de la familia Dávalos a Mezquita o Dávalos Ramírez, correcto. Entonces, ¿se pone a su consideración algo más, Mario? Entonces, quedaría como… ¿Quedaría como en el punto tres se desglosaría en… En dos puntos. Dos puntos, sí. El que vamos a votar ahorita sería un acuerdo, un acuerdo que no es necesario subir al pleno, nada más el acuerdo para darle trámite a lo de la adopción del espacio y el otro sí sería un dictamen. Así es. En estricto apego a las reglas de operación del programa de adopta un espacio público. Así es. ¿Alguna otra duda? Si no, pues se pone a su consideración en los términos que ya señalamos. Los que estén a favor, háganos el favor de levantar su mano. Correcto. Entonces, se aprueba por la totalidad de los presentes seguidores de la comisión. Y ahora sí, se pone a consideración, ahora sí el dictamen, donde se subiría al pleno la aprobación, la autorización para que se instale el monumento, el busto del ciudadano Jaime Dávalos Amézquita, a petición del comité proestablecimiento de este monumento y que quedaría representado por el ciudadano Héctor Abram Velázquez Gutiérrez. Entonces, los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Entonces, se aprueba por la totalidad de los presentes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Si vamos a continuar con el orden del día, le vamos a pedir a nuestro secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Y como punto número cuatro tenemos el de puntos varios. Les pregunto a los regidores integrantes de esta comisión si tienen algún punto vario. Si no hay ningún punto vario, entonces procedemos al siguiente punto del orden del día, secretario. Claro que sí, presidente. Y como punto número cinco es lo que es la clausura. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, siendo las once horas con veinticuatro minutos del martes quince de febrero del dos mil veintidós, pues damos por terminada esta sesión número siete de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias. Que pasen un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias.